Resolvamos la ecuación x cuadrado más 12x más 35 igual 0. Lo hacemos a través de la fórmula general, así que x es igual a menos 12 menos b, ¿cierto? Más menos raíz de b cuadrado, 12 por 12, 144 menos 4 por a por c, 4 por 1 es 4. Y 4 por 35 da 140, dividido 2a, 2 por 1 es 2. O sea, menos 12 más menos, 144 menos 140 es 4, y la raíz de 4 corresponde a 2, dividido 2. De aquí obtenemos nuestros dos resultados. Primero, menos 12 más 2, lo cual da menos 10, dividido 2, o sea, menos 5. Y menos 12 menos 2, que es menos 14, dividido 2, lo cual es menos 7. Entonces, aquí están las soluciones o raíces de la ecuación x cuadrado más 12x más 35 igual 0. La idea ahora, el objetivo, es partir de esta solución y poder llegar a esta ecuación que nos dieron inicialmente. Entonces, para eso vamos a utilizar las siguientes fórmulas. x sub 1 más x sub 2 es menos b partido a, que es la primera, y que x sub 1 por x sub 2 es igual a c partido a. Fórmulas que están demostradas y explicadas en otro video. Entonces, vamos a resolver esto haciendo los reemplazos de los x sub 1 y x sub 2 que obtuvimos recién. x sub 1, obtuvimos x sub 1 menos 5, más x sub 2 que es menos 7, así que queda menos 7 igual a menos b partido a. menos 5 menos 7 es menos 12 igual a menos b partido a. Y aquí voy a multiplicar por menos 1 para obtener a b en forma positiva. Al multiplicar por menos 1 nos queda el 12 positivo igual a b partido a. Y lo dejo hasta ahí y trabajo con la otra fórmula. Hago lo mismo, reemplazo el x sub 1 y el x sub 2. x sub 1 es menos 5, multiplicado por x sub 2 que es menos 7, igual a c partido a. Menos 5 por menos 7, menos por menos más, 5 por 7, 35 igual a c partido a. Entonces, el 12 está dividido por 1, el 35 está dividido por 1. Y en base a estas dos proporciones finales que obtuvimos, sacamos entonces algunas conclusiones. El valor de a en ambos corresponde entonces a 1, estoy reemplazando en esta expresión, a x cuadrado más bx más c igual a 0, que es la forma general de una ecuación de segundo grado. Entonces, si a le corresponde valor 1, queda x cuadrado. b corresponde al valor 12, así que es 12x, y c al valor 35, más 35 igual a 6. Y ustedes ven que hemos llegado a la ecuación original que resolvimos, en la cual las raíces correspondían a menos 5 y menos 7. Gracias. Gracias. Gracias.